Malena canta el tango como ninguna Música Allá en el tiempo dentro hay una manada fluida Cuando era tinta la vida viera mi escuela mejor La sube amor por los vivos, por el dinero y su nombre isas Y ese amor echó raíces a llegar mi momento La chaqueta y esa paz de atrás de mis oídos Por el mundo en el tiempo querido que ya no pueden volver Y hoy que tengo la cabeza cubierta con tanta nieve Con los nietos de condebre podemos regresar Y donde que peina ganas y llora por la banderina Habiendo llueve por tu teño con un ruido y mi pernil Y donde que peina ganas y la banda mi corazón Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y cuando se quiera la banda me daré el último abrazo Y me ir pensando en ya tanto para morirme en fe Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y donde que peina ganas y llora por la bandera Y donde que peina ganas y llora por la bandera